El próximo 22 de marzo del año 2022 se estrenará la película de Batman. Y en recientes declaraciones el actor Robert Pattinson dice que ha basado su interpretación del encapotado en la película La Máscara del Fantasma. Batman, Máscara del Fantasma, el film animado. Esto debido al reflejo psicológico y a la carga emocional que es ser Batman para Bruce Wayne. Una carga que él mismo decidió tomar. Si esto continúa, no será mucho tiempo antes de nada más. No me importa lo que me ocurra. Una visión muy interesante que se ve reflejada en esta cinta animada. Así que sí, sí estaremos hablando hoy de la película Batman, La Máscara del Fantasma. Así que vamos al intro y ahorita regreso. En el video sobre el 30 aniversario de Batman, la serie animada, les platicaba de lo seria, algo oscura y todo el concepto que tenía esta gran caricatura. Fue tanto el éxito en 1992 de esta primera temporada que Warner Brothers solicitó que se hiciera una película animada de esta serie. Así que en este proyecto de 1993 repite el equipo de producción de Batman la serie animada para crear esta película. Encabezado por Bruce Timm en la dirección y Paul Dini en el guión. Aunque esta ocasión la historia se le encargó a Alan Burner, quien posteriormente se encargaría de varios proyectos, específicamente películas animadas de DC Comics. La historia de Batman, La Máscara del Fantasma, se centra en conceptos no vistos en la serie animada. Por ejemplo, se abunda un poco en el origen de Batman. Y a Bruce Wayne en una relación sentimental seria. Ya que nos cuenta el amorío de Bruce Wayne y Andrea Beaumont. Una chica con la que casi se casa y por poco no llega a ser Batman. Así que la película nos da a entender que si Batman, o más bien Bruce Wayne, hubiera encontrado el amor o se hubiera casado. Tal vez hubiera dejado atrás esa loca idea de convertirse en un vigilante nocturno. Y en consecuencia no tener esa carga llamada Batman. A la par aparece un nuevo personaje en Ciudad Gótica. Una especie de vigilante, no estamos seguros si es villano. Pero está matando con varios mafiosos de la ciudad. Por su aspecto físico y su vestimenta teatral, la policía lo confunde con Batman. Por lo que empiezan una persecución en contra del encapotado. Te quiero decir con que no, tiene que hacer su trabajo, acóselo. Él no lo hizo, es basura señor Reeves. Batman no lo mató y punto. Pero obviamente el comisionado Gordon no forma parte de esta persecución. Si quiere atraparlo, hágalo usted, no cuenta conmigo. Y posteriormente veremos que papel juega el Joker en esta ecuación. El presunto villano fantasma que es presentado en esta película está basado en otro personaje de DC Comics llamado El Cegador. Pero tan solo está basado en su diseño, ya que su historia y personalidad son muy distintas. Pero recuerdo cuando vi la película de niño en la televisión abierta, por allá de los años 90's. La verdad es que el personaje de fantasma me recordaba mucho a mi personaje favorito de DC Comics, Azrael. Son varias cosas las que me encantan de esta película animada. Pero la principal es que si la serie animada tomaba un formato cinematográfico, esta película lo expande, lo enfatiza aún más. Hemos esperado mucho tiempo por esto, a mi mente valga la pena. Adelante, obsérvenlo bien muchachos. Y en parte también tiene que ver porque se le dio un gran presupuesto. Y este formato cinematográfico me refiero a como emulan tomas de cine en la animación, en el argumento, en la historia y por supuesto en la música. Y ni hablar del intro de la película que es una animación en CGI que nos va guiando por Ciudad Gótica. También hay aspectos en esta película que no vemos en la serie animada, como relaciones un poco más adultas entre los personajes, a los personajes con heridas, con sangre. Y hay muertes. Y a pesar de que en la caricatura también hay muertes, pues aquí digamos que son un poco más oscuras. Y como lo menciona Robert Pattinson, hay una exploración a la tortura psicológica que es para Bruce Wayne ser Batman. Como lo he dicho, una carga, una tortura, que nadie le ha impuesto, sino que él ha decidido a llevarla. La película originalmente tan solo estaba planeada para formatos caseros, pero cuando los ejecutivos de Warner Brothers la vieron terminada, se sorprendieron tanto que se aventuraron a lanzarla al cine. Y la verdad es que la película fracasó en taquilla, pero ya una vez que estuvo en formatos caseros, pues sí se logró recuperar. Los creadores de la película culpan a los ejecutivos de Warner Brothers, ya que la película la anunciaban como si fuera un capítulo más de la serie animada. Y es que el tráiler de la película no tenía el tono ni el ritmo que esta misma, ya que este parecía más un tráiler de la serie animada. La crítica especializada la alabó tanto que muchos críticos incluso llegaban a decir que la trama era superior a las películas de Batman de Tim Burton. Y la película se encuentra en muy buenos puestos, tanto en rankings de películas de animación como en rankings de películas de superhéroes. Y antes de que se me olvide, también quiero destacar su banda sonora, que corre a cargo de la compositora Shirley Walker. Quien anteriormente trabajara para Danny Elfman, justamente para las películas de Batman de Tim Burton. Y ella también se encargó de la música de la serie animada de Batman. Y antes de finalizar este video, quiero recordarles que anteriormente ya había hecho un unboxing de figuras Kenner. Figuras que se hicieron para el lanzamiento de esta película Batman, la máscara del fantasma. Así que se las voy a dejar este video en una tarjetita, como en la pantalla final. La verdad es que estoy contento porque esta era una película de la que ya tenía muchas ganas de hablar. Y me gustaría que en la caja de comentarios me dijeran si ya la vieron o si les dieron ganas de ver esta película. Y si les gustaría que siguiera reseñando las películas posteriores que se hicieron del equipo de producción de Bruce Timm de Batman, la serie animada. Si es tu primera vez en el canal, por favor no dudes en suscribirte. Recuerda que el like es el aplauso del youtuber. Yo soy Fui y seré Cronojiki. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!